La Comisión Nacional de Riego, en el año 2018, encargó a consultorías profesionales agraria la implementación del programa de transferencia para mejorar la gestión del recurso hídrico en los ríos Achigüeno, Segunda Sección, y Perquilauquén, ubicados en las regiones de Maule y Ñuble. En esta experiencia participaron las dos juntas de vigilancia de los ríos mencionados, que se ubican en las comunas de Longaví, Parral y Ñiquén. El programa buscó mejorar la capacidad de las organizaciones de usuarios de aguas para gestionar los recursos hídricos de ambos ríos, en los ámbitos técnicos, legales, organizacionales y de infraestructura de riego, promoviendo así el desarrollo de estos territorios. Las regiones de Maule y Ñuble son territorios con inmejorable potencial agrícola, en la cual se combinan los cultivos tradicionales como cereales y forrajeras, con plantaciones de berries y otros frutales. Me pareció una muy buena iniciativa del programa, ya que hizo muy buenos lazos con la gente del mismo sector y también de la ribera azul que Perquilauquén. Este programa fue implementado en conjunto con los líderes de las organizaciones a través de la conformación de un equipo de trabajo denominado Núcleo Gestor. Este espacio fue importante para que los líderes se involucraran, promoviendo de esta manera la participación activa y comprometida de los regantes. Primero que la mayoría de los que participamos en el Núcleo Gestor participamos también de las actividades de capacitación, lágidas técnicas. Estuvimos en terreno mostrando dónde queríamos que desarrollaran algún proyecto determinado. La gente sabía muy bien lo que se debía hacer, lo que teníamos que hacer, los plazos en que eso tenía que ejecutarse y fue fiscalizando si se habían ejecutado o si se iban ejecutando o no. Se realizaron capacitaciones donde los participantes analizaron cómo gestionar una organización de usuarios de agua, cómo regar de mejor forma sus cultivos, a conocer la normativa legal relacionada a los derechos de agua, entre otros temas. Las organizaciones más fuertes son aquellas que tienen sus agricultores capacitados, que tienen mucha participación y mucha comunicación. Nos entregaron capacitación legal, digamos, sobre infraestructura, proyectos y fondos concursales, sobre la gestión organizadora, digamos, para la comunidad, cómo organizarnos mejor y también aspectos técnicos del riego en sí. Se realizaron dos giras en el marco del programa. La primera, a la Asociación Canal Melado de la Región del Maule, experiencia que permitió que se establecieran redes de contacto entre organizaciones. La segunda gira fue la visita de dirigentes de la Junta de Vigilancia de Achibueno II Sección a Perquilauquén, instancia en la cual los participantes compartieron experiencias, logros y desafíos de sus organizaciones. Estamos siendo capacitados para formarnos una Junta de Vigilancia, porque aquí no existía una Junta de Vigilancia y quizás podía existir en documentos, pero no en el ejercicio, que es el roce diario y que es lo más complicado. Y logramos reunir, yo creo, hablando de datos firmes, quizás el 80% o el 70% de todos los recantes, de todos los participantes y entendieron lo que significa ser una Junta de Vigilancia. En el ámbito legal, se apoyó la tramitación para la constitución del canal Bajos de Buenútil. Bueno, esto es algo muy esperado por los comuneros, ya que en muchas ocasiones se han cometido faltas dentro de la agrupación y no tenemos peso legal para sancionar ni tampoco tenemos oportunidades para postulación a diferentes proyectos. Y se regularizaron 100 derechos de aprovechamientos de agua de regantes de ambas juntas de vigilancia. También se diseñaron y postularon 10 proyectos intraprediales para ambas juntas de vigilancia, los que estuvieron orientados a pequeños agricultores y mujeres principalmente. Además, se diseñaron y postularon 5 proyectos extraprediales al financiamiento de la ley número 18.450. En cuanto al fortalecimiento organizacional, se realizó una construcción colectiva de la visión de ambas juntas de vigilancia y se trabajó en el empoderamiento de los liderazgos, especialmente de mujeres. Ha sido un desafío tremendo, inesperado también, jamás pensé que me iban a proponer como presidenta y me costó bastante aceptarlo porque era algo nuevo para mí, pero he contado con el apoyo de los demás dirigentes así que ha sido más llevadero. La participación en sus distintos ámbitos de trabajo sumó un total de 190 regantes, de las cuales 44% fueron mujeres y 56% hombres. Para los usuarios estos programas son fundamentales para los dirigentes que nos toca encabezar este trabajo, la presencia de un equipo técnico que esté en terreno, que esté convocando a capacitaciones, que esté apoyando en la elaboración de proyectos es fundamental. En suma, el programa contribuyó desde distintos ámbitos a mejorar las capacidades de dirigentes y regantes de las organizaciones de usuarios de aguas de los ríos a Chibueno Segunda Sección y Perquilauquén para gestionar de forma más eficiente los recursos hídricos disponibles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!